Cada vez va quedando menos y ya no sé qué va a ser de mí Justo ayer tocábamos el cielo y esta noche siento que es el fin Y cuando trate de agarrarte pensé que va a ser de mí Puede que se haya hecho tarde y vuelva a estar de nuevo sin ti Aunque ya no me escuché Mira las estrellas cada noche encima de ellas cuando trato de desaparecer Intoxicado de esa mierda huyéndole a una luna llena que camufla mi forma de ser Y si te tiras esta noche déjame la puerta abierta por si algún día tengo que correr Aunque si alguna vez me pierdo voy a enseñarle a la gente el mapa que llevo tatuado en mi piel Y qué le voy a hacer si yo no siento nada cuando estoy arriba Cierro los ojos y la sala está vacía En qué momento arrique toda mi vida En un sueño que no era lo que me parecía Estoy doblando todo el dinero que hice ayer Recuérdame todo lo que no hicimos bien Las cosas malas las convierte en un placer Quiero morir en paz y lo conseguiré Aunque ya no me escuche Miro las estrellas cada noche encima de ellas cuando trato de desaparecer Intoxicado de esa mierda huyándole a una luna llena que camufla mi forma de ser Y si te tiras esta noche déjame la puerta abierta por si algún día tengo que correr Aunque si alguna vez me pierdo voy a enseñarle a la gente el mapa que llevo tatuado en mi piel Miro las estrellas cada noche encima de ellas cuando trato de desaparecer Intoxicado de esa mierda huyándole a una luna llena que camufla mi forma de ser Y si te tiras esta noche déjame la puerta abierta por si algún día tengo que correr Aunque si alguna vez me pierdo voy a enseñarle a la gente el mapa que llevo tatuado en mi piel Y si te tiras esta noche déjame la puerta abierta por si algún día